A los Peñarol.com, el sitio de la Ración Carbonera. Bueno, estos partidos vienen bien para ustedes, para mostrarse y ir perdiendo su chance en el primero y mostrarle al Polilla que están para jugar, ¿verdad? Sí, digo, estos partidos más que nada sirven, para el partido de preparación para prepararse para el campeonato y bueno, nosotros, digo, tratar de dar el máximo para poder tener una chance como siempre está la posición del Polilla que es muy importante para nosotros. ¿Cómo estaba la cancha? Un poco arenosa, pero estaba bastante pesada, pero el corte del pasto estaba bastante bien. ¿Y sabés por qué? Porque jugaste los dos partidos, o sea que estabas enterito, ¿verdad? Sí, el primer partido estaba enterito, pero después pesó bastante. Y bueno, y haces un lindo juego, te conocés mucho con los pibes del primer partido, porque ahí tenés también a Joaquín en la saga, Pastorini que se asisten bien, después en el segundo también demostraste, ¿un poco lo que te va pidiendo el técnico? Sí, digo, trato de hacer lo que me pide él, de abordar por la raya y jugar. Y bueno, creo que está sirviendo para poder jugar mejor, ¿no? Creo que teniendo al Tony ahí también, que tira esos pases, que los mete como si nada, digo, es un valor más para sumar por el equipo. Te ilusiona porque hiciste mucho esfuerzo para llegar donde estás. Uno que te sigue de formativa, sabemos los momentos buenos y los momentos malos. Y creo que este momento lo tenés que disfrutar, tenés que seguir adelante. Y hay gente que sabe lo que estás rindiendo para llegar. Y creo que, contame un poquito, ¿cómo vivís esto de estar en los aromos, viajar con Peñarol, viste la gente que sigue al equipo? Muy contento, ¿no? Digo, todas mis inferiores las hice en Peñarol y estando ahora de los 15 años que tengo en el placer principal y esperando mi oportunidad desde ya, digo, esperando siempre estar ahí y ahora que se me están dando las puertas abiertas, gracias a Dios, digo, espero poder aprovecharla y seguir sumando para lo que es Peñarol, ¿no? ¿Te ves ahí aportando con Salayete y Oliveira en un momento? Ojalá, ojalá, digo, que tenga la posibilidad de poder jugar, ¿no? Porque es todo lo que más queremos. Espero que podamos tener la posibilidad de poder estar al lado de esos dos monstruos. Chile, arriba y fuerza, ¿eh? Bueno, gracias a vos. El sitio de la Ración Carbonera.